Cecilia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno, aquí estamos en el País de los Sueños, compartiendo una linda actividad de verano. Sí, Marcelo, acá estamos con la colonia de verano, tan esperada por los padres. Y bueno, la verdad que pasándolo a bárbaro, ahí los veían a los nenes disfrutando de las actividades recreativas que se hacen en esta etapa del año, ¿sí? Y sí te menciono a la actividad un poco esperada por los padres, ¿no? Los papás necesitan de este tipo de actividades, donde los chicos, bueno, estén contenidos, entretenidos. Sí, Marcelo, tal cual, como vos lo decís, los papás están esperando el fin de clases y hay colonia de verano este año. Y la verdad que sí, porque, bueno, siguen estando en un ambiente que es cálido, que es confortable y sobre todo que los contiene muchísimo. A pesar de no poder ir a la playa con mamá y papá, pueden disfrutar de una colonia. Bueno, vemos que están compartiendo algunas actividades, algunas actividades con mucho ingenio. Los vimos tranquilos, disfrutándolas. Sí, Marcelo, como vos decís, la verdad que sí, tranquilos. Estuvieron armando un cuento con una de las señas en la sala. Y bueno, todo eso con la imaginación. Pudieron armarse de unos barcos, de unas cosas para armar, con cosas didácticas. Y bueno, después de eso se fueron al mar, a la pileta. Contemos los chicos que están participando de esta colonia de verano. Decimos abierta a toda la comunidad de Mar del Plata. ¿A partir de qué edad? Mira, Marcelo, te cuento. Nosotros estamos trabajando con nenes de un año hasta seis. Sí, la colonia abarca también los nenes de seis años que han pasado a primer grado. Que, bueno, que la verdad que este año tenemos un montón. Se ha formado un grupo muy lindo y la pasan bárbaro. Muy, muy lindo. La verdad que están disfrutando. Y bueno, ustedes los veían a los más chiquititos, con juegos para más chiquititos. Este año incorporamos la espuma que les encantó. Y bueno, y los más grandes con actividades acorde a la edad también, ¿verdad? Contemos acerca de los horarios. ¿Cómo está funcionando? Mira, Marcelo, te cuento. Estamos abiertos de las ocho de la mañana a las diecisiete horas. Es el mismo horario que tenemos durante el año. Lo seguimos respetando para el verano también. ¿Y los papás toman el horario optativo? ¿Eligen mañana o tarde o la jornada completa? Exactamente, Marcelo, como vos lo decís, pueden elegir jornada completa de ocho a diecisiete o toman la cantidad de horas que ellos realmente necesitan para que los nenes estén al cuidado de alguien. ¿Y este espacio va a estar funcionando hasta cuándo? Este espacio está funcionando todo el mes de enero y el mes de febrero hasta el veinticinco de febrero que nosotros cerramos para empezar a preparar todo para el comienzo de clases. Así que hasta el veinticinco de febrero estamos funcionando normalmente. Seguramente en ustedes como cuerpo directivo, digamos, y cuerpo docente, bueno, ya comienzan de alguna manera a delinear lo que va a ser este dos mil dieciséis. Sí, Marcelo, ya lo tenemos delineado, como vos decís. Ya empezamos con algunas reuniones y algunos proyectos, empezamos a armarlos para, bueno, en febrero cuando nos juntamos todo el plantel, poder tener ya bien la línea de lo que queremos trabajar este año. Pero bueno, sí, ya no paramos de trabajar nunca nosotros. Bueno, vos ya nos conocés. Y los papás que deseen informarse un poco acerca de lo institucional, de cómo funciona el jardín, de horarios, propuestas para el resto del año, ¿puede venir? Sí, Marcelo, acá estamos. Nosotros yo estoy todo el día, así que también puedo atender a los papás que vienen para entrevistas. Es más, vienen un montón de familias buscando un lugar para el ciclo dos mil dieciséis. Y no hay problema, se atiende, se les muestra el jardín y conocen al jardín en el verano, que también muchos han elegido el jardín porque se han quedado en la colonia. Cecilia, bueno, te agradecemos, buen año para todos ustedes. Gracias, Marcelo, una vez más por acercarte al jardín. Jardín Maternal y de Infantes, el país de los sueños. Abierta la inscripción para el ciclo lectivo dos mil dieciséis. Castelli tres mil trescientos sesenta y ocho. Cuatrocientos setenta y cuatro. Once ochenta y siete.